Mira, la verdad que hay que ser muy descarado, muy desvergonzado, como lo es el exalcalde Félix Rodríguez. La prueba tan contundente, la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas, demostró, y en la justicia se está demostrando, y se va a seguir demostrando, que se perdieron más de 400 millones, que había toda una mafia, de robarle el dinerito a este pueblo que ahí llegaba. En ese sentido, nosotros creemos que ha sido una buena decisión de la corte, en el día de hoy, de condenarle a ocho años, o de aumentarle tres años más, por la contundente prueba de que hubo corrupción, hubo mal manejo en ese ayuntamiento. En ese sentido, el pueblo debe seguir exigiendo justicia, y debe exigir una condena definitiva para Félix Rodríguez, y que se le encaute o se le confique el dinero que es del pueblo y que él se robó. En el día de hoy, en el día de hoy, nos enteramos de que el juicio que se le seguía al ex síndico Félix Rodríguez, a Gerson Lizardo y a la tesorera Fiordaliza Henao, hoy llegó a su término, ya que, estando nosotros hoy en una actividad, nos comunican que ya al ex alcalde, en vez de bajarle como era lo que él quería, le subieron más años, y para cumplirlo en la fortaleza, Duarte, no en la Duarte, sino aquí en la, de Vistal Valle, ocho años a Félix Rodríguez, a Gerson que tenía ocho, se lo bajaron a cinco, y a la tesorera, cinco, pero que lo de la tesorera, según tenemos entendido, es cárcel domiciliaria, que tendrá que ir a firmar, pero el señor Félix Rodríguez y Gerson Lizardo será dentro de la cárcel. Así que, si los tribunales consideraron que la apelación que ellos realizaron, en vez de ayudarlo, ayudó a Gerson, porque Félix le condenó más, hay prueba, entonces, de que sí, hubo un gran desfalco en el ayuntamiento, así que el pueblo de San Francisco de Macorís, debe sentirse satisfecha, porque decían, ¡ay, eso se quedó así! Entonces decíamos, ¡no! Eso no se queda así, porque falta el juicio de casación, y ahí es que ya, le dan o le quitan, ahí le dieron y le quitaron, pero, favorecieron a Gerson, que estaba condenado a ocho, y hundieron más a Félix Rodríguez a ocho años, de cinco a ocho, y la expresión de él fue, ¡y es que me quieren matar! ¡Es que me van a ver morir en la cárcel! Debieron pensar, cuando estaban en su gestión, cómo lo hicieron, para que esto no sucediera. Así que esto es una prueba de que cuando el pueblo habla, algo hay, y también que les sirva de escamiento a otros alcaldes, que dirijan con pulcritud, con claridad, para que esto no vuelva a acontecer aquí en San Francisco de Macorís. Gracias. Gracias.